Hola amigos, yo quiero enseñar unas figuritas, pero rápido Este es Kiko Y no me lo conseguí como estas Pero lo tengo Este es el Chao Bueno, este es un barril que corté De uno que me salió dorado, solo que me equivoqué Si se ve muy dorado, ya te lo tengo Tengo una figurita exclusiva dorada Tengo Popis a Kiko A Godines A Patti Y a los adultos que son Los de los jirafales Y a Florinda Y a Ramón No han puesto al señor Barriga Ni a Doña Clotilde Ni a Tía Gloria Ni a Gloria O sea, la tía de Pati Pero que sí, ya la tengo Bueno, las demás figuritas las tengo así De diferente color, porque me las compré en el dianguis Bueno, espero les haya gustado El video, bueno, a Godines Me los dio un compañero mío Y por eso ahí lo pinto Sin querer no se dio cuenta Bueno, espero les haya gustado el video Adiós Ah, aparte voy a estar haciendo videos Del chavo así No se pido adiós No crean que inventas conmigo Bueno, se me ingresa en mi casa Pero Aparte voy a hacer Como los de La serie O sea, como los que salen en la serie Esta voy a utilizar como la escuela Que incluye Van a unos casilleros Que no están guardados Pero Ahorita hay un piano Como el del episodio Del episodio Que me toca el piano Que luego lo voy a hacer Porque tengo el piano Esto lo les haya gustado Adiós Bueno, acá se ve como un tantito De chavo Me equivoqué de barril Yo quería Cortar el otro Porque no se ve muy dorado Como ven Este no se ve muy dorado Este no se ve muy dorado Este sí Y pues lo corté Por equivocación Acá todavía tengo la figurita No se parece mucho La que más se parece Es la Popis La Popis y ya La única que se parece Mucho porque Bueno, a Ñuñu se parece un poco Pero la Popis es la más parecida Que hicieron de Wallach Porque no había visto que Hicieron parecidas Porque ella sí es así No sé si se le alcanzan a ver Si la acercó mucho Se ve como algo enojada No sé qué Pero sí se pareció mucho Es lo que importa Que se parezca mucho El chavo no se parece mucho Pero es la única Que hicieron Y cuando me conseguí La figura negra El chavo en la amarilla Como la de oro El pati Bueno, yo tenía también Una pati Y de esta Solo que la regalé Bueno, ¿por qué? Porque Antes de acá Tenían abajo Una cosa que decía Sus nombres Si yo se las corté Bueno, estos fueron Más difícil Pero estos Hoy les pude dejar Para que se paren Porque los demás Pues No les pude dejar Para que se paren Que esos sí eran Así muy fáciles Y pues se me pasó Y pues nada más Le pude poner Así en los pies Bueno, a Don Ramón Este tenía pegadas Las manos Ahí como donde está Está Don Ramón Aquí Porque se las recorté Para poderse las mover Porque las tenía pegadas Bueno, espero les haya gustado Adiós No les pude